Ese es un premista peruano que no puede saltar Pero no se puede decir que el cancón, no, no Peruano de Perú, ¿verdad? Dígame, dígame Bueno, el next Esta es una canción dedicada a mi esposo ¿Ah, sí? Este es el que gusta esta canción, el que gusta Esperanza En lugar de ser, la misma venida Los mismos goleos, la misma gloriosa Entiendo sus cosas, con la belleza Para mí no lo creen Cuántos años voy, muy lleno de todos De los moralistas, de los puritanos Los quiero perdón, los quiero confiar Esos son los hermanos de Perú Somos amantes Los que a nuestros vidas En una caricia Se entrega la vida Que somos amantes Sin otro destino Que de mañana hay cierto En nuestro camino Que somos amantes Que lo damos todos A luz entre las manos En una sabión Que somos amantes Y que en carne y alma Tan solo pedimos Un fin de semana Y que viva el Perú De las dos pasiones Vamos a encontrar en el Olupe Yo me voy a pedir La voy a buscar La voy a buscar en internet Y que viva el Perú De los puritanos De los puritanos De los puritanos Los que no perdón Esos son los hermanos Y que viva el Perú Que somos amantes Que somos amantes De los que a nuestros vidas En una caricia Se entrega la vida Que somos amantes Sin otro destino Que de mañana hay cierto De nuestro camino De nuestro camino Que somos amantes Que somos amantes Que lo damos todos A luz entre las manos En una sabrón Que somos amantes Y que en carne y alma Tan solo pedimos Un fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!